Hola a todos, mi nombre es Nicolasa. En esta oportunidad les quiero contar lo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Servicios Públicos sobre concientización ambiental. Como muchos saben, Maipú es parte de un programa de ciudades sustentables, por eso estamos llevando a cabo acciones de eficiencia energética, gestión de residuos y todo lo que es espacio público. Estuvimos trabajando con el nivel inicial, nos parecía importante antes de que termine el año aprovechar estas dos o tres semanas que nos quedan para hacer una actividad con los chicos. Es muy importante trabajar con las edades tempranas porque una vez que adquieren un hábito no se lo olvidan más y también es más fácil adquirir nuevos conocimientos que por ahí para nosotros los grandes ya tenemos una costumbre. Estuvimos haciendo actividades en el jardín normal en el primavera y hoy estuvimos en el centro de día a través de juegos, a través de un pequeño powerpoint con algunas imágenes para que los chicos vayan teniendo conocimientos sobre la problemática de la basura, sobre nuestro impacto, de nuestra manera de consumir. Y a partir de juegos ellos van como reconociendo distintas imágenes para que ellos identifiquen cuál es el material reciclable y cuál va al tacho de la basura. Todo esto está en el marco, como mencioné anteriormente, en Ciudades Sustentables desde Maipú Limpio, desde la subsecretaría. Todo el material didáctico que usamos en los distintos jardines lo realizamos junto con los chicos de envión. A ellos también les brindamos una capacitación de concientización ambiental y después con materiales reciclables, con cajas, con tapitas, con tubos de cartón. Estuvimos realizando todo el material que después usó en los distintos jardines y se va a seguir usando en las distintas actividades que llevemos a cabo, como ahora en la escuela de verano. El objetivo de estas actividades que estuvimos realizando, que denominamos Aprendemos Jugando, es que los chicos aprendan justamente a separar sus residuos, cuáles son reciclables y cuáles son húmedos que van al tacho de basura, para cuando ellos se encuentren con las campanas aquí en Maipú, sepan qué material va en la campana y ellos le puedan enseñar a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, qué va en la campana. Lo importante es que ellos se sientan protagonistas y también a través de videos infantiles, que también le damos a ellos, hemos visto que ya tienen incorporado lo que es reciclable, tienen incorporado la palabra contaminación, no es que les resulta tan ajeno el tema. También vamos a estar la semana que viene en las armas y la que le sigue en Santo Domingo, haciendo una actividad muy similar con los chicos de jardín. En este caso, al ser menor la cantidad de alumnos, vamos a ser primaria, secundaria y con las familias también de los alumnos. Siempre con el mismo objetivo, que uno tome conciencia del impacto que tiene nuestra manera de consumir y nuestra mala disposición de los residuos y también aprender cuál es el material reciclable y cuál es el húmedo. Además de estar en las armas, Santo Domingo y con los jardines de Maipú, que ya estuvimos trabajando, vamos a empezar con los distintos barrios también, con la misma concientización ambiental al vecino. Así que tengan paciencia, vamos a estar llegando a cada casa de Maipú, de las armas y Santo Domingo, porque las campanas están llegando. ¿Qué son las campanas? Son unas campanas plásticas que algunos ya habrán visto en el día de Maipú y en la exposición de La Rural, que estuvieron mostrándolas. En esa campana nosotros vamos a poder disponer todo nuestro material reciclable, que son cinco, el plástico, el papel, el metal, el cartón y lo que son latas. Cómo se deben disponer y cómo se deben disponer es lo que vamos a estar enseñando en todos los barrios de Maipú, en las armas y en Santo Domingo. Es importante que todos colaboremos y que todos aprendamos a separar nuestros residuos. No es difícil, tampoco es fácil porque es un cambio cultural, es un cambio de hábito. Lo bueno es que se está trabajando desde el municipio, se está trabajando por un Maipú más limpio y desde la Subsecretaria de Servicios Públicos estamos llevando a cabo todas estas estrategias para poder llegar a todo el vecino y que veamos este cambio. Es importante que todos seamos y que todos ayudemos. Así que muchas gracias.